Vamos a romper este silencio hoy Es hora de hablar, los niños duermen ya Me vas a contar, ¿qué está pasándote? Tus ojos no me miran como antes hoy Antes de marcharte piénsalo otra vez Me preguntarán por ti los niños Me dirán, ¿dónde se fue papá? Y cada noche soñará con ese cuento que no he de escuchar No debe decirte no Y yo me voy a hacer sin fin Cuando se duela la tarde y se me apague el sol Sin mi sillón vacío ya estará Esas flores que cerraste se marchitarán Nadie las cuidará mejor que tú Mientras la escuchaba yo la vi de volar Y por un momento se esbaró el reloj Luego se sacó despacio junto a mí Humbriéndome de luz con su mirada Y sus manos frías pude yo sentir Y sus manos frías pude yo sentir ¿Quién le cortará a los niños que me fui? ¿Quién los cuidará? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará mañana si me voy? Hoy vamos a romper este silencio hoy Es hora de hablar, los niños duermen ya No me iré, no lo volveré a intentar La noche está tan fría hoy, la lluvia se ha dormido en el cristal Y ven, podamos empezar Vamos a poner a cero el tiempo en el reloj Vamos a dormir y empieza amanecer Yo besé sus manos y la vi temblar En aquellos ojos comenzó a llover No me preguntes ¿Qué pasará mañana? Después de esta ventana amaneció Día UV No me. Gracias.